Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa Para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame las horas, para que despierten las mujeres más Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus grandes poderes Invocando siempre los cuatro elementos, que canta y mi danza y llena de contento Porque de sus hijas, ella necesita, reloj de campanas, tócame deprisa Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus grandes poderes Invocando siempre los cuatro elementos, que canta y mi danza y llena de contento Porque de sus hijas, ella necesita, reloj de campanas, tócame deprisa Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa Reloj de campanas, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus grandes poderes Invocando siempre los cuatro elementos, que canten y dancen llenas de contento Porque de sus hijas ella necesita, reloj de campanas, no jame de prisa Reloj de campanas, tocame las horas, para que despierten las mujeres todas Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus grandes poderes Invocando siempre los cuatro elementos, que canten y dancen llenas de contento Porque de sus hijas ella necesita, reloj de campanas, no jame de prisa No jame de prisa No jame de prisa No jame de prisa